Y estoy desde el primero de junio, desde el primero de junio ya fui trasladado por medio de la Jefatura Comunal por desplazamiento del oficial que estaba antes de dar cargo acá, se da comisaría de Salto y bueno, hice cargo y tomé función el primero de junio, el acto de relevo. Bien, notamos muchas mejoras del edificio del destacamento, eso lo está cubriendo la parte de la Municipalidad de Salto. Bueno, sí puedo decir que sí, la primera inversión la hizo la Municipalidad con una compra grande de materiales y así mismo presta los servicios del pintor que viaja todos los días, eso es un empleo municipal que viene y hace el mantenimiento de las condiciones edilicias, después hay varias contribuciones de mucha gente de Arroyo Dulce que viene y al ver las mejoras del destacamento, el progreso del mismo, viene y quieren colaborar sin ningún tipo de pedido y solamente a voluntad de ellos, preguntan las necesidades que uno tiene, muy agradecido con dos o tres vecinos, gentes, varios productores agropecuarios que han colaborado también con el destacamento. ¿Y con el móvil que tenemos es suficiente? Tengo otro móvil más asignado que está en desuso de la gestión anterior que me había comprometido con el Secretario de Seguridad que íbamos a poner un funcionamiento de vuelta, que calculo que va a ser a posteriori, de acá a un tiempo va a estar, pero momentáneamente para la capacidad operativa que tenemos, por ahora es suficiente, vamos a esperar a que se reciban nuevos efectivos y si mis superiores disponen a lo mejor la comisión de algún efectivo más para el destacamento, bienvenido sea. Yo soy partidario de que la gente quiera al policía, pero más quiera al oficial, porque le va a evacuar todo tipo de dudas y consultas y yo estoy acá para brindar un servicio, un servicio a lo que es el pueblo, un servicio para cualquier problema que tenga la gente, cualquier inconveniente, cualquier consulta, las puertas del destacamento están abiertas con la mejor atención y predisposición para lo que tenga que pasar. Asimismo nos dejamos de cumplir la función que es la prevención y la evacuación de algún tipo de hecho delictivo, que hasta ahora puedo decir que en los meses que he estado acá tengo una estadística que estoy casi duro. Esto no deja de ser una zona urbana, porque es un pueblo y es una zona urbana. Lo único es si tenemos ese problema con el tema de los menores, las motos, porque referente al tránsito en Arroyo Dulce, antes la gente paraba en contramano, paraba como venía, y hoy en día no, hoy en día mediante la concientización del personal policial que la función de ellos es educar primero, porque ellos ven y dicen, el señor está mal estacionado, tiene que estacionar de ese lado. Yo lo que siempre le recalco es que eduquen a la gente, la función del policial es educar, vos tenés que estacionarlo y corresponde. Convengamos que esto es un pueblo que siempre es costumbre que tiene la gente, hay que empezar a desacostumbrar a la gente y hay que cumplan la ley, porque la ley está para cumplir. Yo la primera vez te voy a avisar, la segunda vez se le labra la infracción.